¿Sabes que si dices metoroido muy deprisa suena a metoroido? ¡Metoroido, metoroido, 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 metoroido! Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos soto y a más a un nuevo vídeo del canal ¿Y por qué tengo puestos los cascos? ¿Quién sabe? Voy a quitármelos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué me pongo unos cascos si no estoy haciendo un gameplay? Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos soto y a más a un nuevo vídeo de esta nueva sección Bueno, de esta sección de injusticias en los videojuegos Y hoy os traigo Metroid Prime Federation Force Y quedaos al final del vídeo porque tendré unas cosas que decir Y unas sorpresitas acerca de Metroid Prime Federation Force Bueno chicos, madre mía ¿Qué juego, no? Gente que con ver 10 segundos de trailer Ya te puede decir que este juego era una mierda Que era un mal juego ¿Por qué? ¿Por qué hubo hate? ¿Por qué hubo injusticia? Con Metroid Prime Federation Force Muchos de vosotros diréis que es malo Sin haberlo probado Simplemente por haber visto un gameplay Muchos de vosotros diréis que no es un Metroid Os recuerdo que hace unos meses Yo me lo pasé con Dan Chaus y con el señor Mario Hike Y bueno, hicimos un vídeo en su canal Haciendo una review y tal Pero bueno, como sabéis que yo tengo la sección de injusticias en los videojuegos Pues quería traer este Metroid Prime Federation Force Porque a mí me parece un gran juego Y me parece que se le ha dado un trato injusto Vale Nos ponemos en situación, ¿no? Y además fue el E3 más penoso de Nintendo que se recuerda, ¿no? Y por supuesto fue el último E3 de Iguata, ¿no? En aquel E3 en el que apenas nos enseñaron nada de novedades No estuvo ni siquiera el Zelda Estuvieron, no sé, 20 minutos hablando del Yoshi's Gold Un juego que salía dentro de dos semanas Y nos mostraron Metroid Prime Federation Force La decepción de la gente fue brutal Porque, por supuesto, esperaban la cazarecompensas de Samus Aran Que volviera a la Wii U por todo lo alto Todo el mundo pensábamos que iba a haber un Metroid para Wii U S3 Yo de hecho lo pensaba porque decíamos Ya es el momento, va a venir a Wii U Porque las posibilidades que te da el Gamepad La tableta del Gamepad que puedes llevar ahí El mapa, el escáner, puedes escanear Son realmente brutales Tenemos esa posibilidad Va a llegar Metroid para Wii U Estamos contentísimos Queremos el Metroid para Wii U Y salen y nos anuncian Metroid Prime Federation Force Un vídeo en el que la gente expresó Expresó en su rabia En el canal de Nintendo En el trailer de Metroid Prime Federation Force Dándole hasta 90.000 dislikes Una auténtica brutalidad Las ventas, por supuesto, de Metroid Prime Federation Force Fueron bastante bajas Fueron muy bajas Un spin-off de la franquicia Contando la historia de la Federación Galáctica Desde otro punto Pero esos los fans no lo veían Por supuesto, hizo esto Sacrificando elementos de la saga Como el ir solo La exploración Sacrificando muchas cosas de esas Por hacer un juego Básicamente dedicado A hacer objetivos En cooperativo Y en los que prácticamente La mayoría se centraban en el combate Entonces, pues hubo Hubo gente que estuvo Súper descontenta Con el Metroid Prime Federation Force Tal es así que se la pegó en ventas Y por supuesto Fue bastante Bastante criticado Los análisis de la prensa He visto hasta treses Cincos Muy malas notas Y yo pienso que es que Ni siquiera lo habían jugado Si es cierto Que el juego tiene cosas malas Y si es cierto Muchas cosas Pero este juego Este juego, fijaos Hubiera sido visto De una manera Completamente Diferente Ojo pestaña Si hubiera sido anunciado El E3 del año pasado Con Metroid Prime 4 a la vista Con el Metroid Samus Returns Nos hubieran anunciado este juego La gente lo hubiera aceptado De otra manera Porque Ya tenían los Metroid Que ellos querían Y este les iba a servir Para complementar Esa historia Pero claro Al no haber ningún Metroid A la vista En aquella época Pues El odio De prácticamente De mucha gente Se centró En Metroid Prime Federation Force También os digo otra cosa Si bien es cierto Que Que bueno Que ahora sabéis Que hay muchos fans de Metroid Pero antes no había tantos fans De Metroid ¿No? Pero bueno Que me voy del tema Metroid Prime Federation Force Es un juego Es un juego Multijugador Que sacrifica Muchas cosas De la saga Metroid Pero eso no quiere decir Que sea un mal juego Si bien es cierto Que tienes que estar Jugando con tus amigos Pues en directo O sea En la misma sala O por Skype O por alguna aplicación Que os permita hablar Ya que Las expresiones De comunicación Son bastante escasas Pero decir Que la jugabilidad Está bastante bien El hecho De tener que pasarte Las misiones Ofrece Una rejugabilidad Os voy a explicar Porque Tienes hasta 3 medallas En las misiones Que tienes que conseguir Haciendo un número De puntos Etc Lo que te obliga A rejugar los niveles Y al final De cada estas Te dan unas mejoras Que depende De quien haya tenido Más puntuación O menos puntuación Se las equipan Y pues Vas mejorando Vas teniendo Cositas de Metroid Pero Por supuesto La gente Le metió Mucha mierda Porque No era Un Metroid No Como ya he dicho Cosa que veo Injusta Y cosa que a todo el mundo Les recomiendo Desde aquí Que pruebe Metroid Prime Federation Force Porque es Una auténtica Maravilla Ya bien es cierto Que no es Un Metroid ¿Vale? No es un Metroid Tal y como conocemos ¿No? Pero si por supuesto Te narra la historia Desde otro punto ¿No? Ya no estamos con Samus Aunque si hace apariciones En el juego Estamos con la Federación Galáctica ¿No? Estamos viendo La historia de Metroid Desde otro punto Y eso es interesante ¿No? Porque también Nos narran Acontecimientos Que posiblemente Enlacen Con el próximo Metroid Prime 4 Eso tenerlo claro No voy a espoilear nada Pero Los acontecimientos Seguramente Narrarán con ese Metroid Prime 4 De Switch Y todo aquel Que le guste Metroid Y que se haya cegado Con este juego Yo Le doy un consejo Y es que Coja unos cuantos amigos Que le gustan Metroid Y que lo jueguen Y entonces Cuando lleve Un rato jugando O cuando juegue Muchas misiones Entonces Podrás decir Si es malo ¿No? La gente La gente siempre Hace esto Juzga Antes de probar Las cosas Y ya Tiene su verdad Por delante Que es irrefutable Y que nadie Le puede quitar La razón ¿No? Recuerdo Que madre mía El hate Que hubo Con Metroid Prime Fede de Theon Force Es una auténtica No sé Salvajada Yo recuerdo Voy a ser sinceros Que al principio Pues no me hizo Mucha gracia ¿No? Metroid Prime De Theon Force Me hizo mucha gracia Pero conforme lo vi Me fue llamando Más la atención Y me lo compré De salida Lo jugué Y las primeras misiones No me convencían mucho Pero luego Jugándolo más Me di cuenta De que era Un auténtico juegazo Esto es lo que os digo No cojáis Y juzguéis Ya O sea Lo pruebo Un minuto Pruebo la primera pantalla Y ya El juego es malísimo No lo voy a probar No lo voy a jugar No Tenéis que coger Y jugadlo más Esto es así No puedes coger Y juzgar Un juego es como si Ahora mismo Esta semana Si era el Donkey Kong Cantitropical Freeze Te pasa los primeros niveles Y dices Pues esto es súper fácil No Tendréis que esperar A más Para juzgar un juego Hay que pasarlo En su totalidad Es al menos Lo que yo Lo que yo pienso Y en el caso De Metroid Prime Fede Theon Force Es una auténtica Experiencia Que os ofrezco a todos Aquí es donde quería venir Estamos llegando ya Al final del vídeo Lo primero Que muchísimas gracias A todos Por dar like Comentar Compartir Y todas esas cosas Que son geniales Pero Aquí es donde viene El turrón Ahora es el mensaje Para todos aquellos Que son verdaderos fans Y que se quedan Al final de mis vídeos Porque Hay pocos fans Que se quedan Al final de los vídeos Hemos pensado Hemos pensado Hemos pensado una cosa Básicamente Porque Nos gusta Metroid Sabéis que amamos Metroid Y hemos pensado En hacer una serie En directo De Metroid Prime Fede Theon Force Está claro que Vamos a ir a ver Cómo va Dependiendo De la audiencia Pero Por así decirlo Es una serie Que vamos a hacer Por diversión ¿No? Por diversión Y para aquellos Que estén En nuestros canales Que les guste El Metroid Prime Federation Force Puedan disfrutar De este juegazo Y puedan Pasarlo en grande La vamos a hacer En directo No sabemos aún Cuando Posiblemente A lo mejor El estreno Sea en mi canal ¿Vale? De momento Estamos Franz Saga Mario High Yo Dan últimamente No está muy bien Tiene problemas Y entonces No sabemos Si estará con nosotros Porque no puede estar Si no está Dan Chaus Con nosotros Está claro Que buscaremos Un cuarto Aunque ya tenemos A un candidato Pero Tened claro Que La serie De Metroid Prime Federation Force En directo Is coming Para todos aquellos Que se quedaron Con las ganas De verlo Lo van a poder ver Y para todos aquellos Que quieran Enlazar La historia Con Metroid Prime 4 Lo van a ver Y para todos aquellos Que quieran ver A unos cuantos Un normales Hacer gilipollas Lo van a ver Sobre todo eso Nos vamos a divertir Muchísimo Con el Metroid Prime Federation Force Cabe decir Que lo haremos En mi canal En el canal De Franz Saga Y por supuesto Ya veremos A ver cuál es El cuarto integrante Y iremos rotando Entre los canales ETC Pero de momento El estreno Va a ser aquí En mi canal Metroid Prime Federation Force Is coming Con Virtual Voice Y nada más Cucos Espero que os haya gustado El vídeo No juzguéis Nunca es un juego Si no habéis jugado Proponerme Más injusticias De los videojuegos Que yo tengo ideas Pero a lo mejor Vosotros queréis Algo en concreto Y que cojones También haya pensado Por ejemplo El Medieval De PSP Es un juego Que no tuvo Una buena decepción Ese remake No sé Había hasta bien Pensarlo Pero Decidlo en los comentarios Y nada más chicos Espero que os haya gustado El vídeo No olvidéis dar like No olvidéis compartir Y nos vemos en el siguiente vídeo Directo Lo que haya falta Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!